Invertir con Alberto Chan Pues hoy entre Alberto Chan da el juego porque saludamos a Alberto Chan, broker y autor del libro Gane Dinero en Bolsa, publicado por Gestión 2000, y también a nuestro compañero Alberto Sanz, que también está aquí. Muy buenos días, Ana. Muy buenos días, Alberto. Buenos días a los dos. Estamos aquí a dos bandas para hacerte la entrevista hoy, Alberto, porque queríamos hablar de las plataformas de inversión como una herramienta para el trader y como Alberto tiene este año deberes pendientes para poder aprender a invertir en bolsa, le he dicho vente conmigo para plantearle dudas a Alberto. Nada, estupendo, estupendo, porque así vamos a ir poco a poco ya aprendiendo a invertir, a acabar el año con buen pie. Sí, porque lo primero que te vamos a preguntar es qué son esas plataformas de inversión. A ver, una plataforma de inversión, para que todo el mundo lo entienda, es una herramienta informática de inversión que nos permite comprar o vender cualquier tipo de activos, es decir, divisas o índices de bursátiles, materias primas como puede ser el oro o el petróleo, acciones o bonos, desde nuestro ordenador con una conexión a internet. Eso es lo que nos va a permitir una plataforma de inversión, es decir, acceder a cualquier tipo de activo y poder comprar nosotros desde casa sin tener que acudir a una entidad bancaria físicamente. Una plataforma de inversión, Alberto, que como he estado mirando, tiene cuatro requisitos fundamentales. Exacto. Es decir, tiene que haber cuatro requisitos que tenemos que exigir nosotros, ya que en el mercado hay muchísima diversidad de plataformas, pero nosotros tenemos que tener unos criterios para elegir nosotros la más adecuada. La primera de ellas, la que comento también en mi libro, Galadín en Bolsa, la plataforma tiene que ser sencilla. ¿Qué quiero decir con ello? Es decir, yo relaciono siempre la simplicidad a éxito. Existen muchas plataformas que la gente interpreta que cuanto más complejas, mejor. Cuanto más herramientas tengan, cuanto más complejidad tengan, pues consideran que va a ser mejor que otra. Y es erróneo. Es decir, lo mejor es que una plataforma sea sencilla, que nos permita ver el precio del activo, porque es lo más importante. He trabajado con plataformas que tenían muchísimas aplicaciones, pero lo más importante, que era el precio del activo, apenas lo podía ver después de todas las herramientas que tenían. Por tanto, lo más importante, que sea sencilla y que nos permita ver el precio del activo, que es lo más importante. A partir de ahí, trabajar sobre ello, que podamos comprar y vender ese activo directamente en el precio, lo que estamos viendo en ese instante. Esa es como la primera condición que deberíamos exigir en una plataforma, que sea sencilla. Segundo, el spread. ¿Qué es el spread, primero? El spread es la diferencia entre oferta y demanda. Es decir, cuando vemos el precio de un activo, nunca podemos comprar directamente ese precio. Siempre hay un spread, que es como lo que se llama horquilla, entre el que está ofreciendo el activo y el que lo está demandando. En aquellos activos que tienen más liquidez, es decir, aquellos activos que mayor cantidad de dinero mueven, tienen spreads bajos. Es decir, podremos comprar ese activo con una diferencia de precios más pequeña. En Forex, que es el mercado de divisas, y es el mercado más líquido y grande del mundo, es donde vamos a tener menores spreads de todos. Estamos hablando aquí aproximadamente de uno o dos pips. Es decir, un pip, lo que es la centésima parte de un céntimo de euro. Es decir, que el euro dólar pase de 1,30 a 1,31, que es un céntimo, supone que se han movido 100 pips. Pues entonces nosotros podemos comprar euro dólar simplemente con aproximadamente una pérdida inicial de un pip. Aproximadamente. Un pip, dos pips. Estos son spreads pequeños, bajos, y que nos van a permitir eso. Es decir, entrar al mercado con una comisión muy pequeña. Dentro del spread, que es la comisión entre la oferta y la demanda, hay la otra comisión, la propiamente dicha, la de compra y venta. Esto en divisas, en las plataformas de inversión, no vamos a pagar una comisión por comprar y pagar una comisión por venta. En las comisiones vamos a tener un pago, por ejemplo, por comprar acciones. Un pago en la compra y un pago en la venta. Por tanto, tenemos que buscar como tercera condición para una plataforma aquella que tenga unas comisiones de compra-venta mínimos, las más bajas. Tenemos que revisar, es decir, por ejemplo, para comprar paquetes de 10.000 euros en acciones, qué comisiones nos van a cobrar en la compra y qué comisiones nos van a cobrar en la venta, para no tener los imprevistos. Y luego, muy importante, preguntar a nuestro broker qué comisiones tiene de mantenimiento o custodia, que se suelen cobrar trimestralmente por el hecho de mantener esas acciones en la cartera. Es decir, nosotros compramos unas acciones del IBEX 35, las mantenemos un año y vamos a pagar una comisión de compra, pagaremos una comisión en el momento de la venta, y luego el broker nos va a cobrar una comisión de custodia por él mantenernos las acciones durante ese tiempo. Entonces, esa es como la tercera condición que tenemos que mirar. Primero, buscar comisiones bajas, y la segunda, recordar, spreads bajos, y la primera era una plataforma sencilla. Y luego, la cuarta condición que debemos exigir o comprobar en una plataforma de inversión. El tipo de órdenes que nos va a permitir. El primer tipo de orden que nos tiene que permitir es aplicar un stop loss. Hemos comentado que el stop loss era una de las cosas más importantes que teníamos que tener, es decir, una orden limitada para limitar nuestra posible pérdida, comprar un activo a un determinado precio, y al momento en que lo compramos, poder lanzar una orden stop loss y limitar nuestro límite de pérdida. No estoy dispuesto a perder más que tal porcentaje. Eso es el stop loss. Luego, hay una orden que es parecida al stop loss, que es el stop loss dinámico. Un stop loss dinámico, cualquier plataforma, no puede, evidentemente, una plataforma no tener ese tipo de órdenes, si un cliente, su plataforma, no tiene un stop loss dinámico, yo le recomiendo que deje de operar automáticamente con ella. Un stop loss dinámico es una herramienta que nos va a permitir proteger progresivamente la inversión. Es decir, si le decimos a nuestro, compramos unas acciones, por ejemplo, de Telefónica, ponemos un stop inicial de 2% de pérdida, es decir, si Telefónica baja un 2%, perdemos ese 2%, ese sería nuestro stop. Pero si lo activamos como dinámico, quiere decir que si Telefónica inicia una subida, el stop irá subiendo progresivamente con una distancia de un 2% sobre Telefónica. De tal manera que si Telefónica se fuera un 8% arriba en una subida, nosotros ya tendremos protegido 6% de nuestro capital, es decir, 2% por debajo de lo que ha subido el precio. Y luego, ya por último, nuestra última orden, que es el take profit, nuestra orden de recoger beneficios. Es decir, podemos tomar, nosotros si tenemos un objetivo de que queremos vender las acciones a un determinado precio y ahí tomar nuestros beneficios, no tenemos por qué estar delante del ordenador minuto a minuto. Podemos directamente poner una orden de take profit, que es nuestro objetivo de beneficios, y en el instante, por ejemplo en el caso de Telefónica, compradas a 10 euros, y ponemos un take profit a 12 euros. En el instante que Telefónica toque esos 12 euros, el ordenador nos venderá automáticamente esas acciones y nosotros recogeremos automáticamente el beneficio en nuestra cuenta. Esas son un poco las condiciones que deberíamos tener en la plataforma. Y Alberto, en el caso de los stop loss, hablamos de stop loss dinámicos, por ejemplo, como una herramienta para proteger la inversión, pero para poder establecer esos stop loss, tú recomiendas que tengan una formación, los traders. Exacto, es decir, la formación que impartimos en mis cursos, porque es vital, porque el hecho de poner un stop no nos garantiza éxito, es decir, necesitamos colocar un stop loss de forma correcta. Pero claro, los stops, ¿cómo los fijamos? Porque a mí lo que me parece más difícil es ajustar esos niveles para que en un momento dado, si tu estrategia no está siguiendo los cauces que tú preveías, saltes stop y te saques de mercado antes de cosechar pérdidas mayores que no podamos asumir. Exacto, es decir, la colocación perfecta del stop, ya digo, es lo que he comentado, explico en mis cursos, requiere una, es una gestión monetaria, un plan de gestión monetaria un poco más complicado y lo que explicamos es que ahí existe un determinado, existe una herramienta, una fórmula para aplicar un stop loss si hacemos una operativa a más de un día, explico una forma de cómo colocar un stop loss cuando hacemos una operativa a menos de un día y luego dentro de ese stop loss, una vez que hemos calculado la distancia correcta del stop, también tenemos que calcular cuánto vamos a contratar de nuestra inversión para que en el caso de que salte el stop no perdamos una cantidad de dinero determinada sobre nuestro capital que nos puede influir a seguir operando. Entonces, hay una estrategia más completa en el stop, que es lo que debe saber un trader profesional, es decir, cómo colocar el stop en aquella distancia y a mayores de ello, si debe o no debe activar un stop loss dinámico porque existen determinados activos que son interesantes para aplicar un stop loss dinámico y otros no, al igual que las estrategias y también, una vez que aplicamos el stop, debemos calcular qué porcentajes vamos a arriesgar de nuestro capital en esa operación. Pues ya hemos visto lo que es la herramienta del trader, la semana pasada vimos el plan que debía de seguir un trader para estar bien en forma, así que Alberto... Yo te veo más en forma a ti, Alberto. Yo estoy a tope después de lo que estuvimos hablando el jueves pasado, vamos. Está haciendo ejercicio y todo, eh Alberto. Ya está con el plan de trading. Ya me cuesta con el plan de trading, lo que me cuesta un poco más es lo de la dieta, pero bueno, ya es un poquito a poquito. Poco a poco, poco a poco. Poco a poquito, y si me fuera a Galicia la de la dieta sería complicado, pero bueno. Bueno, aquí con el marisco te iba a costar un poco limitarle. Pero bueno, haríamos un plan ahí más serio, tendrías que ser más estricto conmigo, pero bueno, habría que tomárselo con calma. Vamos a ver los cursos que tienes para estos días, Alberto, coméntanos. Sí, os comento. Mira, mañana mismo salgo para Valencia, voy a estar el 8 de sábado, 8 de marzo en Valencia con mi curso Gane Dinero en Bolsa, que es el curso básico de iniciación y el domingo 9 en Valencia curso avanzado. Va a ser la primera ciudad donde vamos a impartir los dos cursos. Sábado 8 el Gane Dinero en Bolsa y domingo 9 el avanzado. Luego, el online, para aquellos que no se puedan acercar a las ciudades entre martes y miércoles 11 y 12 de marzo vamos a tener el online básico. Tres horas cada día, tres horas el martes y tres horas el miércoles. En donde vamos a explicar cómo se inicia uno en el training, en las operativas. Y luego, el sábado 15 en Barcelona vamos a tener el curso avanzado, el primer curso avanzado en Barcelona. Todos aquellos que se quieran apuntar tienen o bien el email ganeidineroenbolsa arroba jmail.com o a través de nuestra cuenta de Twitter arroba neiroschang. Aquí tienen toda la información para informarse, para preguntar sobre las suscripciones y cualquier duda les vamos a llamar telefónicamente y resolver todas las dudas que tengan. Yo la mayor duda que tengo Alberto es que con tantas plataformas de trading que tenemos a día de hoy es difícil escoger una porque por mucho que tengamos claro que cuanto más sencilla sea mejor para la operativa, cada una tiene unos baremos, tiene unos indicadores en donde se basa para hacer su operativa de trading y es muy complicado. Cada día te recomiendan una diferente o algún amigo o alguna persona que opera en el mercado te habla de una otros de otra. Sí, nosotros para evitar sobre todo al inicio del trading en los cursos que el cliente no sepa o no pueda decidirse nosotros lo que le ofrecemos directamente una vez que damos el curso le ofrecemos directamente nuestra plataforma de inversión en la que particularmente opero que es basada en MetaTrader es una de las plataformas más potentes sencillas y que reúne evidentemente todas las condiciones que acabo de comentar y son las más la más aconsejable para mí he probado muchísimas plataformas y llevo ya operando de esto unos ocho años y la verdad que no me cambio por nada en todo esto. Pues Alberto hasta aquí hemos llegado con tu sección de hoy la verdad es que te agradezco mucho o sea ya has seguido ya has seguido tu plan que nos diste la semana pasada utilizaré la herramienta y ya te cuento la semana que viene cómo me ha ido ¿vale? Estupendo Alberto Venga pues muchas gracias Gracias Alberto Un saludo Ana Venga hasta el próximo fin de semana